Bueno, y otro caso que conmocionó a la sociedad dominicana esta semana fue la publicación que hizo el Ministerio Público de una denuncia por abuso sexual en contra del comunicador Pablo Ross, a quien en la declaración inicial simplemente decía que se le acusaba de abusar sexualmente de una menor de edad. Ya luego cuando el caso fue adquiriendo un matiz más público uno pudo recopilar otros datos y confirmar que se trata la víctima, la presunta víctima de su hijastra. Su hijastra que al sol de hoy tiene 16 años, pero que de acuerdo al expediente acusatorio que presenta la Fiscalía del Distrito Nacional, comenzó todo cuando ella tenía apenas 12 añitos de edad. Ayer hubo una audiencia donde se le intentó conocer medidas de coerción, sin embargo se pospuso para el martes 25 a las 9 de la mañana, debido a que el Ministerio Público solicitó que el tribunal entrevistara a la menor con una técnica que se llama cámara GESEL, que consiste en una especie de habitación que está dividida en dos espacios, entonces se ponen a la víctima con unos psicólogos. Esas son de las técnicas que nosotros vemos mucho en las series de televisión, las series. Sí, mire, yo no sabía que eso aquí se usaba. Yo tampoco, yo tampoco, para mí es primera, o sea, yo no había visto ese caso aquí en el país. Yo por igual. Sí, pero ciertamente la posposición de la medida de coerción se debe a que la menor va a ser entrevistada por esta técnica, que es una técnica muy buena porque no es invasiva, no es tú tener que exponer a la niña, a subir a un tribunal, a ver al presunto acosador o abusador, sino que se hace en un ambiente privado, donde hay psicólogos y donde también hay una representación del tribunal que va tomando sus propias notas. Sobre este caso, aunque nos vamos a referir en nuestro comentario más adelante, hay que anotar una cosa, y es que la presunción de inocencia que uno la hace con la mayoría de temas que involucran la justicia, pienso que en estos casos debe ser al revés. ¿Por qué? Porque se trata de niños, se trata de menores de edad. Y para mí, personalmente, cuando es un caso de este tipo, yo pienso primero en la culpabilidad y luego que me demuestren lo contrario. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público, la Fiscalía, la Procuraduría, todos los actores involucrados de manera judicial en los mismos, casi siempre cuando ya se realiza una acusación de este tipo, es porque tienen evidencias que parecen demostrar la veracidad del hecho. Y me apena mucho que se vea una figura como Pablo Ross de tanta relevancia a nivel público envuelta en este tipo de acusaciones. Y como decía José La Luz en su comentario, cuando fue la persona que entiendo, fue la primera que dijo de manera pública, que se trataba del caso de la hijastra, y él decía que él esperaba que ese caso no fuera cierto, no solamente por la cercanía y la amistad con Pablo, sino porque eso indicaría que la niña estaba bien y que no había pasado por este tipo de casos. Nosotros nos vamos a referir más adelante a este tema, pero es preciso que sin importar el afecto que mucha gente le tenga, lo profesional que él ha sido, el cariño del pueblo, este caso se investigue hasta las últimas consecuencias y si es culpable, que pague por sus hechos. Mira, lo que dice Susy, para agregarle algo sobre la presunción de inocencia, ella dice que en este caso debería de ser el acusado que demuestre su inocencia, pero eso no aplica en nuestro ordenamiento jurídico, porque el Código Procesal Penal dice, y por eso tú dijiste que ojalá sea así, o sea que dejas explícito que nuestro ordenamiento jurídico no lo establece, dice que corresponde a la acusación, destruir la presunción de inocencia del acusado. En este caso, tiene el Ministerio Público, que es lo que uno siempre le exige, no con este caso, no, con todos los casos, que tiene que instrumentar un expediente con elementos de pruebas sólidos, fehacientes, creíbles, presentarlos ante un juez para que, evidentemente, el juzgador pueda impartir justicia y a mí este caso me consternó mucho, porque Pablo, nosotros lo hemos invitado aquí, lo hemos llevado a otros espacios, hemos compartido con él, a uno nunca le pasa eso por la cabeza, a veces uno ve casos y lo ve tan lejos de uno, que uno dice, no, no, es que no, no, eso no va a pasar, uno siente que eso no va a pasar, como en este caso. Es el protagonista de su propia película, al otro sí, pero a mí no. Y este caso, a mí me ha consternado bastante, 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 y sobre todo por lo siguiente, porque cuando hay una institución académica de por medio, que es la que ve los síntomas de que una menor, una niña está traumada psicológicamente, no está compartiendo con sus amigas, no se comporta como tiene que comportarse una joven de su edad en el colegio, eso demuestra cierto peso y mucha solidez, porque no es un asunto de que... De un chisme, de un rumor, de que a fulano lo están acusando de algo, de que fulano tiene intereses políticos, de que esto... No, 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 aquí nadie puede alegar nada de eso. Dice que es una persecución política, que fulano... No, 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 señores, esto fue una institución académica y fue el padre de la niña, y hay que ponerse en los zapatos del padre de la niña. Y yo creo que José Laluz dijo algo muy interesante, que dijo, óyeme, yo espero que Pablo salga bien, porque eso significa que la niña está bien, porque aquí lo importante de todo es la niña, y el terramo psicológico, y nosotros vimos, porque circuló por WhatsApp, la acusación, o parte de la acusación del Ministerio Público, y de verdad que eso desgarra el alma. Vamos a ver el curso de los acontecimientos, y lo único que nosotros exigimos en este caso, como en otros casos, porque uno es coherente. Y a todos nosotros nos conviene una justicia imparcial, independiente. No es verdad que a uno le conviene decir que una justicia que esté a favor tuyo. No, 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 a todos nos conviene, porque si nosotros apostamos a instituciones fuertes, mañana, si tenemos algún conflicto con la ley, tendremos por lo menos la certidumbre y la serenidad de que quien nos está juzgando es una persona imparcial, independiente, y de que nuestros derechos fundamentales serán respetados. Ese es el tema, o sea, la gente se cree protagonista de su propia película, y muchas veces quiere que las instituciones le respondan a su favor y a sus intereses, olvidando que mañana otros serán los que controlen esas mismas instituciones y pudieran afectarle. La imparcialidad y la objetividad de la ley cuando evalúe un caso es una garantía para las libertades de todos los ciudadanos dominicanos, porque ese juicio imparcial de hoy, que pudiera perjudicarle, mañana le va a favorecer, ¿en base a qué? A parámetros apegados a la justicia. ¿Qué es lo que exigimos en este caso? Al igual que lo que manifiestan mis compañeros por la admiración que uno siente, el respeto al talento de don Pablo Ross, uno quiere creer que esto no es cierto. Y, más importante aún, que lo que le vincule a él personalmente, es más importante lo que le vincula a esa chica, a esa joven. Porque de esto no ser cierto, se trataría de algún otro tipo de fenómeno que ocurrió con la joven porque algo le pasó, y esto lo determinó esta institución académica mediante análisis psicológico y el mismo ministerio. Que la sometió a estudios hasta del INASIF. Imagínense. Entonces, algo perturbador está ocurriendo, aunque esperemos que no sea de esta magnitud, por el bien de ambos. Sin embargo, muy brevemente, nosotros otra vez recalcamos los valores y los principios que desde este espacio y desde donde sea que hemos tenido la oportunidad de elevar nuestra voz, nosotros externamos. Siempre hemos dicho que hasta cuando hablamos de personajes históricos, cuando en alguna fecha patria o conmemorativa mencionamos a algún personaje de la historia, siempre exaltamos sus cualidades humanas por encima de sus cualidades profesionales. Siempre he dicho que prefiero un buen hombre a un hombre muy inteligente. Siempre he dicho que prefiero una mujer virtuosa a una mujer brillante. ¿Por qué? Porque el daño que se le hace a la sociedad, por más brillante y mejor profesional que usted sea, cuando es un mal padre, cuando es un mal hijo, cuando es un mal esposo o una mala esposa, el daño que usted le hace a su país es peor que cualquier otro elemento que pueda aportar desde el ámbito público. La vida privada, su conducta en la vida privada, habla más de usted y tiene un mayor impacto en el devenir de la sociedad que cualquier otra cosa que usted pueda hacer a nivel profesional o a nivel público. Lo humano por encima de lo profesional siempre. La ética, la moral y la dignidad por encima del éxito material. Así avanzan los pueblos. Comunícate.